Alicia, ¿qué nos vas a demostrar ahora de tantas cualidades que tienes? Bueno, vamos a comenzar haciendo la parte de baile, calentamiento primero, la parte más sencilla, un poquito de estiramiento, pero más que todo baile, porque eso es lo que yo quiero que vean, que se aprende a bailar. Y ya en la segunda parte... ¿Esto es la especialidad? Sí, agarrando un poco el tubo, es la parte sencilla que voy a hacer esta primera parte. Ya después en la segunda parte voy a hacer ya lo que es la elevación del tubo, o soltarte los brazos, piernas al aire, etc. Lo que te falta aquí es la carpa del circo. Sí, la carpa. Bueno, aquí está Patricia Ríos, agárrenla pues. ¡Gracias! 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 Vaya, seguimos aquí desde Los Ángeles, bueno, en la calle Los Ángeles. Oye, yo estoy cansado. Bueno, seguimos con Patricia Ríos, de su gimnasio. ¿Cómo se llama esta pista, Patricia? Lo hace con cámara de aire. Ajá, ¿qué vamos a hacer ahora? Ok, vamos a hacer otro baile sencillo, una música muy moderna. Nos venimos cambios de vestuario, no se preocupen que no va a salir desnuda. Vamos a identificar y regresamos con Patricia. ¡Ya venimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!